Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en la oscuridad tenemos Entre Sombras, film dirigido por Anthony Byrne y protagonizada por Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski, James Cosmo y Joely Richardson con una duración de 100 minutos del género thriller e intriga fue estrenada en el 2018. Tenemos a la reina Marguerite Tyrell, que aquí es Sofía McKendrick, es una pianista profesional, ciega que vive en el centro de Londres. Vive una vida normal, sin motivo de preocupación en su rutina diaria, que es ir a trabajar donde tiene una carrera prometedora, volver a casa, trabajar un poco más y dormir, pero parece estar obsesionada por el asesinato de su familia por parte de paramilitares serbios. Sofía, aparte de que no parece tener muchos amigos a su alrededor, la vida de Sofía es bastante clara, salvo por la oscuridad que ya veis, claro. Las personas más cercanas que tiene a una amiga es su vecina de arriba, Veronik. Veronik es la hija de un criminal de guerra durante la guerra de Bosnia y filántropo serbio, llamado Zoran Gradyk. Aquí acusado, pero no encarcelado, y parece estar marcada por el pasado de su padre en más de un sentido. Después de algunos encuentros extraños con Veronik en el vestíbulo del edificio, Sofía es consciente de que no todo está bien, ni mucho menos. Ella comienza a escuchar atentamente los misteriosos sucesos de sus vecinos en el piso de arriba, lo que una noche resulta en un incidente muy inesperado que cambia la vida de Sofía instantáneamente. Se ve envuelta en los secretos y el peligroso pasado de Veronik, a medida que se acerca a la verdad y al padre de Veronik. A pesar de la controversia que rodea a la familia de Veronik, Sofía parece tener una relación amistosa con ella, aunque últimamente ha notado que algo anda mal con ella. Durante una discusión, en un ascensor Veronik, desliza a Sofía un USB y le dice que el perfume es oro líquido. Una noche, más tarde, Sofía escucha una pelea que ocurre en la habitación de Veronik y es testigo de cómo Veronik hace welconing. Bueno, tampoco sería uno de los mejores testigos. A pesar de todo esto, Sofía niega haber presenciado algo al detective de policía Mills. Y sí, en parte tienes razón. Presenciar tal vez, sí. Pero claro, ver lo que sería ver, no. Y bueno, todo esto mientras sostiene discretamente la unidad USB. Más tarde, en un evento organizado por Radik, Sofía actúa y escucha a Radik y sus asociados discutir las circunstancias de la muerte de Veronik en el proceso, revelando que él fue el que estaba detrás. Entonces, la jefa de seguridad de Radik, Alexandra Gordon y su hermano Mark, tienen una conversación discreta y se revela que Veronik estuvo embarazada durante 12 semanas y que Mark fue enviado para matarla. También se revela que Mark estaba teniendo una aventura con ella y probablemente fuera el padre, seguro. El padre de su hijo. Radik se fija en Sofía por su conexión con Veronik y Sofía acaba teniendo que esquivar las preguntas de la policía y de los hombres de Radik que vigilan el apartamento de Veronik. Mark rescata a Sofía de un intento de violación y luego la salva de un intento de secuestro y tortura. Y muy raro me parece todo esto que le está sucediendo ahora. Pasa un tiempo con Mark y se entera de la aventura de él y Veronik y él le explica que ella se suicidó por paranoia. Esto a su vez conduce a un romance entre los dos. Resulta que Sofía tiene su propia venganza hacia Radik y ya que confía tanto en su padre adoptivo en Nail, le da el pendrive y le revela que oro líquido es la contraseña de la unidad, lo que revela los activos de Radik y sus operaciones criminales. Sofía cuenta como mientras estaba ciega tuvo una hermana, Balma, que podía ver pero fingía ser ciega. Se revela que la familia de Sofía fue una vez amiga de Radik en Bosnia, pero Radik traicionó a su familia y lideró personalmente a los paramilitares en la masacre de, pues eso, de su familia. Nail era un soldado que rescató y protegió a Sofía durante años mientras planeaba vengarse. Además de esto se descubre que Veronique estaba planeando exponer la verdad de los crímenes de su padre, pero sabía que sus días estaban contados, y joder si lo sabía. Por esto fue la razón por la que le dio a Sofía el pendrive. Sofía se entera de que Alexandra también está buscando el pendrive, con la esperanza de usar la información para usurpar a Radik y sus operaciones. Y en el acto final de esta historia, Sofía le entrega a Alexandra una copia del disco a cambio de una audiencia privada con Radik en el funeral de Veronique. Allí, ella, Sofía, sostiene una cuchilla en la garganta de Radik, y él se da cuenta de la verdad del pasado y los motivos de Sofía. Radik se burla de Sofía al revelar que estaba enamorada de su madre y que la violó poco antes de que diera luz a una niña. Y claro, con todo esto, Radik da a entender y tiene la impresión de que Sofía es su hija, biológica. Radik abandona el funeral mientras Sofía está emocionalmente devastada por estas revelaciones. Mientras el detective Mills investiga el pasado de Sofía, también se descubre que Sofía es un alias. La verdadera Sofía era la hija biológica de Nail, que murió en la infancia, y Nail nombró a Balma Sofía después de acogerla. Nail pronto fallece mientras está en el hospital. Cuando Radik descubre la traición de Alexandra y ordena que la maten, a pesar de la apelación de su hermana, Mark deja morir a Alexandra, debido a la participación indirecta en la muerte de su hijo por nacer. Radik conduce al apartamento de Sofía con la intención de matarla personalmente, mientras que Mark se apresura a rescatarla. Mientras tanto, el detective Mills está observando la vigilancia de la visita de Sofía antes en la oficina principal. Y sí, este está tomando cafés, comiendo magdalenas y viendo vídeos. Y entonces, el tipo se da cuenta de que Sofía está mirando algo. Mientras va a tomar un café en la oficina principal, se da cuenta de que ella analizó el póster de Se busca de Mark, y se dirige a su apartamento. Mientras se produce una pelea, Mark saca a los hombres de Radik, mientras que Sofía inicialmente se mantiene firme a pesar de su aparente desventaja. Radik rápidamente toma la delantera y se prepara para matar a Sofía, antes de que Mark irrumpa y empuje a Radik por la ventana. Radik cae sobre una cerca de púas, ¡ay, bien caído que cae! donde es empalado y muere. Mientras Sofía atiende las heridas de Mark, hay una revelación final. Sofía nunca estuvo ciega, y pudo ver todo el tiempo. Los flashbacks muestran que durante la masacre de su familia, su hermana ciega fue la que murió mientras se escondían. Sofía, cuyo nombre real es Balma, toma la identidad de su hermana fallecida, y finge ceguera durante años, porque podía ver, vio un cartel de Se busca, y se dio cuenta de que Mark es un fugitivo buscado. La historia termina como Mark Foster la enfurece para que corra, mientras él toma la culpa por la muerte de Radik, y Sofía huye del apartamento. Fin de esta historia. No hay duda de que esta película tiene una trama que te atrae, una mujer ciega que lleva una vida normal y es empujada a un mundo de peligros y misterios, mientras busca justicia. Suena interesante, por lo menos, y para empezar, eso es exactamente lo que es. Los primeros 30 minutos alinean la trama muy bien, y ofrecen lo suficiente para dejar a la audiencia atrapada y emocionada para más. Luego, este sentimiento desaparece durante los minutos restantes. La trama se vuelve francamente confusa a medida que aparecen nuevos personajes que no aportan nada a la historia. Los eventos se vuelven más concurridos y más complicados. Los giros de la trama son algo maravillosos cuando se ejecutan bien. Este guión está lleno, hasta el borde de un mal giro de la trama que solo agrega más desorden a la narrativa, y elimina efectivamente todo el buen trabajo que hicieron los primeros 30 minutos. Mi valoración de Entre Sombras es de un 6 sobre 10. En el lado más ligero, Dorber merece crédito por una buena actuación, y hay algunos tiros bien realizados, a medida que avanzamos con Sofía. La audiencia entra en un mundo sin vista, y teniendo que depender de otros sentidos, para detectar un peligro inminente. Tal vez potencial en el primer segmento, y en la historia en sí. Pero, claro, Indarnes desciende a la ridiculez y te deja, recordándote a ti mismo que nunca debes confiar en las exageraciones. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.